¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me da igual que Mario sea tan subnormal Ahora dime, por favor, demuestra tu valor Oh, princesa Significa mucho para mí escuchar eso La verdad es que llevo tiempo queriendo decirte ¡Qué cojones! ¡Harele, placer es mi deber! Me gusta ir primero para acabar después Dice, estaremos juntos pero solo suelo estar Los esqueletos turpa turpa tienen más vida sexual De un sitio a otro lado Esto tarda demasiado Voy a rescatarte y estás en otro lado ¿Y qué tienes que pensarlo? Eso a mí me desespera Y habrá tiempo para eso cuando veas lo que te espera Oh, Dios mío, no sé qué hacer Solo a uno puedo tener ¿Cuál de los dos bigotes elegiré? ¡Feliz siempre seré! Es hora de la decisión No me importa lo que tengas Solo sé que te amo un montón Mi barco es más molón Voy a llevarte mi mágico cara Tirando caparazones en su culo sensual Con amigos siempre estaré A tu Donkey Kong Yo mataré Vamos, Pisto, mora decisión Soy el primero que va a darle a tu melón Es diversión Mi flaco hermano Luigi siempre pierde ante mí Ven que yo te daré amor con mi gran follo Bueno, entonces ¿a quién eliges? Elijo... A Toad ¿Toad? Es que su cuerpo parece un pene Ah, bueno, entonces entiendes Sí, la verdad entiendo ¡Suscríbete al canal!